Ya están preparando el cajón, listo, se está preparando nuestro amigo, el Torito de Huilá, y en el cajón ya tenemos, al Toro, el Invisible, ya se está preparando, échenle la mano, échenle la mano para que se pueda comodar nuestro jilete, échenle la mano para que se pueda comodar nuestro jilete, se está comodando, se está comodando, listo, no es el sorte, no es el sorte. No tienes nada más, no tienes un poco, 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 listo, uno, dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, apóstoles, 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 apóstoles. A ver, mis lazadores, échale la mano, échale la mano, échale la mano, carlitos, échale la mano, carlitos, échale la mano, pero no le eches el la mano a tu pie, carlitos, échale la mano, ayúdan al jilete, apóstoles con el jilete. ¡Aplausos! ¡Ese, mi jinete! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, mi lazador! A ver, que se escuchen los aplausos para mi lazador también.